Está bueno Ah, está bueno, ok Gritame, dale Conéctate, conéctate conmigo Conéctate a Yari SB Seguimos, seguimos Seguimos con la patria, seguimos con la patria Y no hay nada que ver Entonces, no, no, sé quién está acá Dígame a ese hombre es un hermano Dígame a ese, ¿qué es? Gonuz, que sea confusivo ¡Un machismo! ¡Man! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.